En una colaboración sin precedentes, el Centro Agroempresarial SENA Aguachica y Ginko Ingenierías unieron fuerzas para ofrecer un curso de tomadores de muestras de concretos completamente gratuito y certificado por el SENA, dirigido a los aprendices inscritos en el Programa de Tecnología en Construcción. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de ambas instituciones de proporcionar oportunidades educativas y de formación de alta calidad a los jóvenes interesados en desarrollar sus habilidades en la industria de la construcción. El curso se ha convertido en un hito significativo para la región de Aguachica y sus alrededores. Se brinda a nuestros aprendices esa oportunidad de conocer nuevas tecnologías, actualizarse en las normas porque en lo que concierne a la obra civil, a la construcción, viven constantemente actualización para que los procesos sean más estandarizados y con mayor calidad. Entonces es una oportunidad muy buena para ellos para que se actualicen y para que conozcan más, mejor todo ese tema y se profesionalicen de una manera mucho mejor. Durante el curso, los participantes tuvieron acceso a un programa de formación integral que abarcó aspectos teóricos y prácticos relacionados con la toma de muestras de concretos. Una de las características más destacadas de este curso es la certificación otorgada por el SENA al finalizarlo. Los participantes que completaron con éxito el programa recibirán un certificado oficial, lo que les proporcionará una ventaja competitiva al buscar empleo en el sector de la construcción.